Comenzando Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo se sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradecer La alegría que me das Siempre yo se sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Yo no te voy Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos enseñar La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared Asfixiando la pared Pudimos ver la realidad Siempre yo se sigo todas partes Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradecer La alegría que me lo deseo Siempre yo te sigo todas partes A veces yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Señalando Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradecer La alegría que me da Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad